Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, les vamos a traer todo lo que sucedió este fin de semana. El León está intratable, no cree nadie y otra vez dio cátedra ahora ante los Santos de Torreón en la cancha del Estadio León. Una noche marcada nuevamente por el buen fútbol de los dirigidos por Nacho Ambriz. Las desatenciones defensivas también jugaron en contra de los laguneros y Ángel Mena, el ángel de León, sin piedad marcó otra vez la diferencia. Doblete del ecuatoriano, jugador que llegó sin mayor cartel y ahora aspira al título de goleo en la Liga MX. El tercer tanto fue obra del defensor William Tecillo. En notas de la selección nacional, Gerardo Tata Martino estuvo en León para observar a los jugadores del Santos que están en el tricolor. Sin embargo, muy buena impresión se debió llevar de los Esmeraldas que piden a gritos un llamado. Chapo Montes y Fernando Navarro pueden ser opción para futuras convocatorias. Este fin de semana empezaron a llegar los pilotos del WRC y los de M Sport ya estuvieron en el Rally Campus preparando los reconocimientos del martes. El piloto del WRC, Elphine Evans, habló en exclusiva para Zona Franca. Sí, estoy esperando. Estoy esperando. Obviamente, el primer Rally de la Rally de la Liga. Vamos ver cómo va. Obviamente, el feeling fue bueno en el test, así que vamos a esperar a ver. Obviamente, los primeros tres eventos del año son un gran contraste con otro. Obviamente, el Tarmac base en Monte Carlo con el snow y el aire, y obviamente el Rally de la Rally de la Ralla, pero con el snow y el aire en la Svédia. Y ahora, obviamente, el calor y el altitud aquí en México. Todo es muy, muy diferente, pero, obviamente, estamos esperando a este desafío. Creo que todavía tenemos que ir muy alto. Creo que el carro todavía está funcionando bastante bien, así que esperamos que estén regularmente en el podio y que estén a ver algunos Rally de la Rally. Este lunes, los competidores de la categoría WRC 2 realizaron el Monday Test en Irapuato, y uno de los más activos fue, sin duda, Benito Guerra, quien tras varias pasadas se siente más cómodo en el volante de su Skoda Fabia R5. Esto fue lo que nos platicó. Yo creo que era fundamental, ¿no?, el tener el ritmo de carrera. Lo vamos a encontrar de la mejor manera seguramente en las etapas del viernes por la mañana, pero me gusta, me empecé a sentir ágil con el coche. Estoy pasando ya curvas que recordaba que el año pasado se pasaban a fondo. Hay una todavía ahí abajo que no me animo todavía a pasarla a fondo, pero yo creo que es porque el terreno está muy diferente a lo que fue el año pasado y se me está moviendo un poquito de la parte de atrás, pero, bueno, yo creo que en algún momento la haremos a fondo, en unas cuatro o cinco pasadas más, y si la logramos hacer a fondo, a repetirla hasta que nos salga por el libro. Y, ¿qué te puedo decir? Tavo, muy contento. Muchas gracias, Zona Franca, por este espacio. Y, bueno, invitándolos a todos a que me sigan en mis redes sociales en Benito Guerra, y nos vemos en el radio. Finalmente, las abejas de León están jugando playoff y este martes jugarán el tercer duelo ante capitanes de la Ciudad de México. Vienen con una desventaja de dos juegos, pero buscarán recuperarse ante su gente en el domo de la feria. Estas fueron las mejores notas en Zona Deporte. Les deseamos que tengan una muy buena semana. ¡Suscríbete al canal!